Hola, bienvenidos a Pasión Cromática. En el capítulo anterior vimos cómo tocar una escala de Do, cómo está construida con tonos, con semitonos, qué Fa podemos tocar, qué Do podemos tocar. Ahora veremos cómo empezar a practicarla y explorarla. Comenzamos esta serie en la cual vamos a explorar la escala de Do, cómo poder tocarla por los diferentes intervalos. Ahora nos toca el intervalo de segunda, vamos a tocar una consecutiva atrás de otra, siguiendo el orden de Do, después Re, después Mi. Si no sabes qué orificio corresponde a cada nota, te invito a ver los capítulos anteriores. Te dejo los links en la parte superior porque es muy importante ya que no menciono números, no menciono posiciones, simplemente las notas. Para este capítulo ya tendrías que tú saber qué nota, en qué orificio corresponde y cómo poder tocar la escala de Do. En la música no hay atajos, así que hay que trabajar la parte anterior para poder tener un avance y poder disfrutar de la exploración de la escala de Do. En este ejercicio vamos a empezar a serpentear a través de la escala de Do. Vamos a tocar series de tres notas consecutivas una atrás de otra. Vamos a tocar Do, Re, Mi, Después Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Si, Do y Si, Do, Re. Esto será en el primer registro de una armónica de doce notas. En esta ocasión tocaré una armónica de dieciséis notas y este es el segundo registro. También puedes empezar desde el primer registro que son los graves. Hay que tener mucho cuidado con la respiración ya que son notas muy sensibles a la fuerza del aire. Primero abarcaremos una octava, dominaremos esta octava y después nos iremos a la siguiente octava. Por cuestiones de tiempo solo trabajaré el primer registro, pero es importante que esto lo realices en toda la extensión de tu instrumento. Recuerda que no tienes que estar juzgándote, tienes que estar disfrutando cada uno de los sonidos que emites con tu instrumento. Es importante visualizar la nota, detenernos a disfrutar cada una de las vibraciones para que nuestro oído y nuestro cerebro se empiecen a conectar y empecemos a escuchar esos intervalos, cómo se escucha y tener la mejor práctica posible. Evita interrupciones y vamos a disfrutar el estudio de la escala de Do. Comenzaremos con la primera serie de tres notas. Esto va a ser Do, Re y Mi. Después moveremos un paso más adelante y haremos Re, Mi y Fa. Es importante hacer repetición de esta serie de tres notas para que nuestra memoria muscular y nuestro oído están trabajando. Vamos a hacer una serie de cuatro veces repitiendo estas tres notas. Ahora nos movemos a la siguiente serie de notas. Re, Mi y Fa. En esta ocasión estoy utilizando el Fa de botón o el Fa soplado que da disponible cuando soplas la nota de Mi y presionas el botón. Ahora nos vamos a la siguiente serie que es Mi, Fa y Sol. También con el Fa de botón. Fa, Sol y La va a ser la siguiente serie. Sol, La y Si son las siguientes notas. La, Si y Do. El Do que vamos a utilizar es el Do que corresponde al Si con el botón adentro o Si sostenido. Ahora haremos Si, Do y Re. Recuerda, siempre con el Do de botón. Esta serie de tres notas son totalmente aspiradas las tres. Ahora vamos a hacer más fluido deteniéndonos haciendo una serie de dos y después cambiando y moviéndonos paso por paso. No, 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 no. Ahora vamos a agrupar cuatro notas comenzando con Do, Re, Mi y Fa. Recuerda que es muy importante visualizar y repetir para que la memoria muscular empiece a trabajar en nuestro cerebro. Si se nos complica hay que bajar la velocidad, si se nos sigue complicando hay que bajar la velocidad aún más. Vamos con la siguiente serie de cuatro notas. Re, Mi, Fa y Sol. Mi, Fa, Sol y La son las siguientes notas. Fa, Sol, La y Si. Nuestra siguiente serie. Recuerda tener mucha paciencia, estar completamente relajado cuando hagamos estos ejercicios y estar visualizando cada una de las notas. Nuestro oído tiene que estar completamente abiertos sintiendo cada una de las vibraciones a través de todo nuestro cuerpo. Ahora vamos a tocar Sol, La, Si y Do. Si se te está complicando una de las series, a esa hay que dedicarle el triple de tiempo o el cuádruple de tiempo. Aquí no tenemos prisa, lo importante es que tú empieces a visualizar cada una de las notas para que queden bien interiorizados en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y así podamos fluir en nuestro instrumento. Ahora vamos con la siguiente serie. La, Si, Do y Re. Aquí son puras notas aspiradas. Vamos a tocar Si, Do, Re y Mi. Estas últimas notas Re y Mi corresponden al siguiente registro o a la siguiente octava. Ahora vamos a tocarlo un poco más fluido y solo haciendo un ascendente, una descendente y después nos vamos a la siguiente serie. Hacer repeticiones con series de tres, cuatro o cinco notas o las que tú quieras o las más pequeñas son muy importantes para tener el dominio de un instrumento musical. Tener la paciencia, el tiempo y recuerda no juzgarte, disfrutar cada momento tal y como lo hiciste cuando aprendiste a hablar. No te preocupaste por equivocarte, simplemente disfrutaste cada una de las sílabas que es lo que estamos haciendo aquí. Si sientes que no has dominado la escala de Do, te invito a que veas los anteriores dos capítulos. Una para explicar cómo están distribuidas todas las notas en nuestra armónica cromática y el capítulo anterior que fue dedicado a cómo tocar la escala de Do. Te invito a que te suscribas, a que toques la campana de notificaciones porque vamos a seguir explorando la escala de Do aquí en Pasión Cromática. Hasta la próxima.